Dando vueltas a lo mismo, pero no importa, vida corta, el incierto eterno y que ya no pesa el crisón y lo que dije, vivo atajando cicatrices como Iker, me urge ver la gris, eso verde es año oculto, no tengo verbo, tengo ensayos y canutos, arrojando el anclo al fondo del espacio, Mephisto tiene dedo selectivo, no tengo nada, todo es mío, muerte voluntaria como Federico, no sé ni cómo sigo, solo lo hago, aunque insisto no hay necesidad de coro, hay cosas que no se dicen, aunque salven no alimentan esos salmos, entre risas y llantos, lara y de olla son cantos, homenaje a lo absurdo, estoy a salvo. El caos es una fracción de lo que pienso, echado en la azotea, esperando a que llueva del lienzo, quién soy, murmuran en paralelas, para tocar el cielo, no faltan alas, si velas incienso, y ensolvado el resto de la noche, hablando con un bache, dime tú qué dices, muy inspirados los días grises, callar a varias voces, lo que grito entre humo denso, sobre una caja dando saltos, suenan al bulto, la carrera marrol como el filtro, me haría el ciego, incluso si visten de perlas, me urge verla, porque así me oculto, de sus esquirlas, pachadas, pintadas por el sello, tomando Sir Eduarda, caballo y espada, mano alzada como la sombra del cuello, como si hablan en murmullos, y me dicen, estás listo, me urge verla, porque así me oculto, le dejé más marcas de succión que un pulpo, ese más que rap es un cliché, su rima es un insulto, por todo me estreso, pero en un beat me suelto, envuelto, en cien vueltas pito, intermediar un canuto, la toca y me derrito, pensar antes de actuar, no sé, sentí un pálpito, me gustan buenos rap, por eso pillé lo pulpito, así de flaco, pero noble, angelito, dios maría, dicen que no he aprendido, pero quedaría, me la paso pensando en el que sería, en la free no jugamos atentamente el paria, girado como una noria, tratado en ocasiones como genio, como escoria, empecé a comprar dedos de dos, no más mercurial, adulto y desde puberto, pudriéndome la memoria, pain, uh, fuck. Gracias. 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 Gracias.